Hoy se mueve como la borrota Y si se te comiencen revampios Pues ninguno me deja tranquilo Ella siempre está volada y no le quita Las inversiones multiplica Y las ganancias las triplica Tiene un aclo, la mando a pitar rosita Como el Tusi y el Apusi Quiere sentir como mi pistola, el peine completo dentro le vomite Y yo, que soy un bellaco, la pongo en cuatro y se lo Meto y lajalo por el pelo como el gatillo del Draco Si se lo meto, grita, si lo saco, llore Y pa' que no llore, se lo meto y nunca se lo saco No está soltera, pero tengo un peine de treinta Para las siete huidas de su gato Dile que, no más que monte campaña, ese culo yo lo gobierno Es una demonia y yo la caliento como el infierno Ella y yo, ey Vivimos en una película, aunque no dejamos vernos Siempre ando con la Ghostbusters pa' cualquier tipo de fantameo Sicaria, ella le mete al cabrón Que yo le bajo el dedo, mi bicho es fuleta Ya sabe que pa' meterle no me tranco Y dile al cabrón de tu novio que no es lo mismo Tal es más que rota que tener reto el banco Ya, por la cabrón No hay diabo, te odio el challenge Más así O sea, el norte, oíte El 705 está el channel Ustedes saben ya los códigos, cabrón Aquí no cambiamos ¡Gracias!